Tengo la camisa de Tengo la camisa de Y una espera que me duele Al parecer que solo me quedé Y fue pura, produjo tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Desde que el día que yo me duele Me duele de miedo Marido de tu amor Yo me de moribundo Y lleno de dolor Respire de ese mundo Amo de tu adiós Y desde que tú me fuiste Tengo, tengo la camisa negra, aunque llena tengo el alma Y hoy por ti tengo la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Tengo, te estimulo que tengo la camisa negra y debajo de la luz Para encerrarte lo tanto quieras por mi paz Tengo, tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me sentó a luna, hoy me sale a cura mierda por la tarde Tengo que no llegas, ni siquiera la muestra seria Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Al parecer que solo me quedé y fue pura tonta tu mentira ¡Qué maldita!